Gracias. 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 And He says, do shatnehe. There are two conditions which are difficult faith. The first one is that you have to know that you are going to enter into the kingdom of God and you should have no guilt about anything. People might have told you, you are a sinner or something, but all that is false. After all, you are a human being, you are not God. If you have done any mistakes, just forget it. At this moment you should forget all about your gifts. This is how it is. You should think that we are a big burden, how will we be able to do it, how will we be able to do it, how will we be able to do it, how will we be able to do it. This is how you are going to be able to do it. You should leave this thought. If you are not a human being, you are a human being able to do it. If you don't know each other, you are a human being able to do it, you are a human being able to do it. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida, pero la vida es la vida. Es la vida de la vida. No se puede decir que no se puede decir que la vida de la vida de la vida. Por eso, por favor, de hablar con la mente, que me ha hecho esto, me ha hecho esto, me ha hecho esto. Por eso no se ha hecho esto. Y a mí que de miras, inclusive podría ser. Hoy va a pasar hoy, que de una forma en la cara no es mal importante. Y estas cosas son grandes, ni las cosas no pueden pasar, ni las cosas no pueden durarse, se les ocurrirán de tener знаeca. Pero ahora, las cosas están en la mente de todo el mundo. Están dos preguntas. Me he dicho que mis amigos, mis papas, y hay asya nirnut vacha abhávaná apne a tuple a tún kánukle. Karan tú bí mánáváhan. Ani mánávaz nahi chuká tú shabto. Parmeshwar tú bí nahi. Tehma tía kakala tahi dooshká hojháza nahi. Parmeshwará lima-za ánambna-za nyána-za sagra hai. Parmeshwará-za sagra hai toh shabitra sa hai. Ani toh sagra hai toh itka pahitra hai. Ani itka kārishna hai ki tum chathri kurti hi tsu, kurti hi dooshkhe kurti našta kush. Tehma akupa ko swatha paddar asal cháthe baya chani. Ulars swatha chai korva gare bada ho. Ani swatha ala mi mánav hai asa samzun ek atma sambhara hai. Valkyabaiti. You have to be pleasantly based towards yourself, knowing that you are a human being. And now you have to cross the last breakthrough. It's only three and a half feet at the most that you are to draw. And it is going to work round, so please have all yourself confidence about it. Aakku chahiye ki aap puray aakku vishwaas ke saath baithe. Kio ki aap mánav hai. And ab thoda sa hi aage jana hai. Kio ki aakku chahiye ki aakku vishwaas ke saath baithe. Kio ki aakku chahiye ki aakku vishwaas ke saath baithe. Kio ki aakku chahi mera ābonsha hai milishara aha-ko-ko-ko-ko ku Ti aakku chahi dug You are lucky if in Samba se that is huma cha hai. Only if in Samba doping you do that as huma saath baithe. Así que si estamos en ... hay una de las cuatro, como siempre nos estábamos en aquel, el espacio y también nos estábamos a la misma, todos nos están jugando a la cabeza, cuan arkío no porque necesitas, cuan no porque necesitas, no es nada. Una vez que nos hagan. La otra vez está la salvación de todas las cosas. Todos los trabajos de salud, aseguramos de claro para una cadena. Ahora vamos a hacer un poco. El segundo condition es que hay que forgive a todos, sin pensar en individuos. Si no lo haces, pero si no lo haces, si no lo haces. Pero si no lo haces, es un mito. Entonces, ¿por qué lo haces así? Así que lo importante es que perdamos a todos, a todos, sin pensar en individuos para todos los proyectos. La otra cosa es que es que hay que perderte todos. Quizás no perderte o no perderte, no perderte nada. Sólo en la mente. Por eso, llevan a los niños en su cabeza y les dañan a las personas que quieren les dañan. Debería de todo el mundo y decirles que todos me han dejado conmigo 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 conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Please don't doubt yourself and see for yourself your left hand roshu and right hand on the fontanel bowling area and see for yourself if there's a clean breeze or a hot breeze or a warm breeze is coming out of your fontanel bowling area. Don't touch your head please. Please put both your hands towards the side and ask the question, is this the all-pervading power of God's love? Ask the question three times. Now bring down your hands. Please put your hands like this and watch me without thinking. Just watch me without thinking. Thank you. 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 Please respect your self. Get into Sahaja Yoga. You'll become your own master and you'll become a master of Sahaja Yoga in no time. Es muy fácil. Esto es también, yo quiero decir, es la bendición de la Madara, que es nuestro país, donde es muy fácil, incluso en cualquier otro país, hay que pasar al menos una hora en diferentes formas y métodos, pero aquí es como funciona así. Ahí está el club de la Madara, Él soy y el club de la Madara, el club de la Madara, Él y sea la CONsimucción. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.